El día de hoy se subieron varios temas a la sesión, al pleno, para ser votados, pero se definió el día de ayer en la Junta de Coordinación Política sesionar a las 7 de la mañana. Nosotros, la fracción parlamentaria de Morena, nos opusimos, dijimos que no era correcto y votamos en contra. Obviamente, pues, nos presentamos, ¿verdad?, porque es nuestra obligación, nos presentamos a las 7 de la mañana y empezó la sesión, como siempre empieza, ¿verdad?, empezó más o menos en punto, 7 de 10, 5, 7, 10 de la mañana. Y ya una vez empezado el proceso, ciudadanos presentes, que casi todos eran del campo, representantes de ese sector del campo, pues, interrumpieron la sesión, ¿no? La interrumpen, y sí, sí, sí debo decirlo, la interrumpen, bueno, pues, buscando se les escuche. Sin embargo, pues, sí hubo, lamentablemente, ¿verdad?, eso es algo que yo estoy en contra, bueno, pues, es este, fue, se extrapoló ahí la situación y hubo unos, este, hay conatos ahí de violencia, de riña, de riña entre legisladores y los, y los, y los campesinos, ¿no?, algunos de ellos, ¿no? Eso fue lo que sucedió, se extrapoló, se suspende la sesión y, pues, la presidencia busca una sesión alterna. Nosotros desde el principio, pues, no estamos de acuerdo a sesionar, en, o sea, nosotros no podemos estar de acuerdo en sesionar en sitios alternos. El Congreso del Estado, como lo he dicho yo desde el principio, pues, para mí es la casa del pueblo y debe de estar abierta a todas las, las opiniones de los ciudadanos. Nosotros somos representantes populares y nos debemos a, a los ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo observo cuando se busca una sesión alterna? Pues, que se trata de, de aprobar cuestiones que no va, que van en contra de los ciudadanos. Nosotros asistimos a la sesión de hoy, en esta sesión alterna solamente, para votar en contra, con argumento, la ley de ingresos y de egresos del gobierno del Estado y después desalojar esa sesión alterna porque no podemos convalidar que el Congreso del Estado esté, esté sesionando a espaldas de los ciudadanos. Nosotros estamos votando en contra porque nosotros observamos que es prácticamente la misma distribución del presupuesto para los diferentes ejes fundamentales, es la misma distribución del presupuesto que se ha venido, este, que ha venido prevaleciendo a lo largo de estas administraciones. O sea, desde, desde Duarte hasta, hasta la fecha. Hay cambios, pero la proporción es la misma, la distribución es la misma. Y lo que yo estoy viendo es de que existen ejes muy importantes para el desarrollo de Chihuahua en los que no, no se invierte, ¿verdad? Como es el campo, ¿verdad? Es por eso que los ciudadanos que vienen a, a presentar sus problemáticas, bueno, pues es eso. Y fíjate, lo único que querían era, era precisamente que, que se resolviera lo de la, lo de los endeudamientos de la CFE. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que a lo largo de la historia se ha venido desmantelando el campo. Entonces, este, esta problemática no es una problemática que, que nosotros la estemos presentando porque vienen los, los, los campesinos y se, y se manifiestan aquí como algunos diputados o diputadas lo han estado diciendo, que nosotros tenemos la culpa. No, no, no. Quien tiene la culpa es el sistema de corrupción y el sistema de desmantelamiento de, de las políticas públicas que se han implementado en este, en este país de desmantelamiento del campo. En este momento la gente está cansada, cansada de este sistema de corrupción y privilegios y de este, y de este régimen, ¿no? Y, y bueno, yo los invito, ¿verdad?, a que, a los ciudadanos, a que revisen sus opciones en el 2018 porque ya se les acabó el tiempo. No hay nadie en el país que realmente sea una oposición real más que Morena. Morena y el cambio que representa el licenciado Andrés López Obrador. Ese es para mí lo fundamental.